¿Qué pasa fácil? No le pisa. ¡Oh! Vaya locura de IMSA. Ya sabéis, multiglase. Esto es puro caos con los doblajes. Corremos en Hungría. Disfruten de la carrera. Tiro. Ojo, delante el lío. Esto es lo que no tiene que pasar. Ah, el lío vendrá luego con los doblajes. A ver, que hay que pelearlo, eh. Si puedo ganar puestos, los gano. Pero esto no puede pasar. Delante uno fuera. Bueno, ganamos un puesto. A ver, tengo que mirar la batería si la he dejado enbalanceado, por cierto. No, pero sub. Álvaro, tremendo. Muchas gracias. Otro lío. Van picados, eh. Van picados estos dos. Cuidado. Vale. Paciencia. Que la carrera es larga. Vale. Tenemos interior, pero está muy delante él. Ojo. Ojo difícil. Vamos. Tranquilo. 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 Ah, está enbalanceado. Este otro día, no sé por qué, le dejo tirar al primero. Que viendo la replay, lo he dicho. Justo ese no fue culpa mía. Pero bueno, la cuestión. Que al esperarme yo, libre, que pasaron GT3, el tío hizo mal rejoin, y se lo comieron. Y aquí me he comido yo la curva. Concipado. Aquí me he comido la curva. No pasa nada. Entero, vamos. Fue justo el lunes, si no me equivoco. Pero tenía dudas si era rápida o no. Es fácilísimo bloquear con este coche. ¿Con problemas para Pablo? Uf, muchos problemas, eh. Va a pasar al Audi, pero no al Lambo. No, perdona, son dos Audis. Son dos Audis. Cuidado. Los Audis. Vale. Empezamos bien apurados. O sea, bien Pablo en cuanto a paciencia, eh. Y la paciencia es clave. Y aquí yo he sido flipado. Y he visto el hueco. Vamos. Vamos, vamos, bien. Dos segundos. Mira, 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 eh. Ojo porque el podio está... Ojo, 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 ojo. Un MP2, cuidado. No te muevas, no te muevas. No te muevas, vale. Vamos. La cosa es... Eh... Suster. Que hemos llegado a estar a seis segundos ahora de repente, le he visto. A ver si va a ser Ferrari fácil. Ferrari fácil. Bien, bolsa. Suster, cuatro segundos nos vamos, que llegamos. Muy bien ahora la carrera, eh. Se pone de cara. Y Raúl no está roto. Y Raúl tiene problemas. Pero ahora los tengo yo. Y Raúl a boxes. Qué listo ha sido. Un pero sub, tremendo, Nandín. Vendera amarilla, cuidado. Muchas gracias por los seis meses, Nandín. Car stop. Cuidado, despacito. Vale, está fuera de pista. Perfecto. Otro es local, cuidado. Es el P1, ¿eh? James Hoffman. James. Señores, el líder está a tres segundos. El líder es Tommy. El líder es Tommy a tres segundos. No puede ser. Se ha vuelto loca la ISA. Se ha vuelto loca la ISA. Hay ser... Mazazos. Hay oportunidad de victoria. No me lo puedo creer. Cosa. Despacio. Despacio. Paciencia. Paciencia. Ahí es su Ferrari. Paciencia. Perfecto. Puede que con este lío Raúl gane puestos, ¿eh? Porque ha parado antes de esos doblajes. Aunque luego los van a... O sea, va a caerles a él. Parecía la carrera. Muy tranquila. Viéndome tan lejos de Schuster. A siete segundos. Con Pablo detrás. Y de repente se ha vuelto loca la carrera. Y también Pablo atrasado. Buenas, Pablo. No quería tirarme. Es que ha frenado un poco raro este de Tommy. Muy pronto. Típica excusa, pero... Vale, paciencia. ¿Andercad, tú crees? Hombre, viendo cómo está la carrera de... De caótica, a lo mejor es lo más inteligente. Va roto este. Vagamos solo. Se lo come. Se lo come. Vamos. Se comió el amago, ¿eh? Perfecto. Venga. Vamos con Diswinton. Realmente doblajes. No pisa fácil eso. Me pasa fácil. No le pisa. ¡Oh! No le he. No le he. Y sí, señores. Este milagro nos dio la victoria. Vámonos. Una carrera ganada en la IMSA. Esto es una pasada. Ahora vamos con Replays desde fuera. Pues creo que he cambiado de opinión, ¿eh? Creo que no es culpa de Félix. O sea, una vez el Ferrari ha fallado y ve que detrás viene un MDH, debería seguir por fuera de pista. Félix es verdad que pudo adelantar, pero no veo culpa de Félix. Pues viendo que se va fuera de pista, era muy optimista. No te creo. ¿Qué ha hecho el Audi, por favor? ¿Qué ha hecho el Audi, por favor? ¿Qué ha hecho el Audi, por favor? Bloquea frenos, macho. Madre. Le ha reventado la carrera al PRI. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os dejo una carrera un poco dura porque vaya tela con Tim, vaya piloto en la F3. Pincha en el vídeo para verlo.